Cuando aprendemos patronaje lo hacemos manualmente y en tamaño real sobre una mesa. Este es perfecto porque aprendemos a visualizar medidas, aprendemos a ver contornos en su propio tamaño natural. Sin embargo, en el mercado laboral actual nos demandan conocimientos de patronaje digital. Es decir, que estos patrones que realizábamos en mesa lo hagamos en la computadora o en el ordenador. Como experiencia personal, déjame decirte que yo tuve miedo de hacer el cambio de patronaje en mesa a patronaje digital en el ordenador. Porque a mí me gustaba hacerlo en mesa. Sentía que hacía mi arte, lo veía todo tamaño natural. Y pasarlo a una pantalla del ordenador me ofuscaba, me ponía ansiosa, no entendía nada, tantos comandos y tantos botones que apretar. No te voy a mentir, no es sencillo, pero una vez que con paciencia y con cariño cada día le dedicas un momento de aprendizaje, agiliza muchísimo tu trabajo como patronista. Incluso si eres patronista a nivel de modistería podrás tener todos tus patrones digitalizados en una biblioteca que tú podrás guardar, organizar, revisar. En lugar de tener tantos patrones colgados en tu pari que a veces no sabes ni de quién es qué. Así que desde mi lado te recomiendo que te sumes al carro del patronaje digital, que verás potenciar tus habilidades como patronista, por supuesto también a tu nivel de currículo y al servicio de tus clientes. Te mando un beso patronista.